Con un acumulado de casos positivos de 85,469, teniendo 11 casos nuevos activos en comparación del día de ayer, solo se realizaron 75 pruebas. Estas pruebas se realizan por definición operacional a todos los pacientes que tengan algún tipo de síntoma sugestivo de COVID y solo salieron 11 positivos, gobernador. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 134 distribuidos en 26 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos 261 pacientes hospitalizados y 56 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 12,127, teniendo dos defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, Robert? Es que para Puebla Capital y Área Conurbada dejaríamos el Hospital General de Cholula. Los demás, obviamente, sufrieron modificaciones estructurales para tener áreas de aislados para pacientes COVID. Esas van a seguir funcionando para pacientes COVID. Pero ya el Hospital del Norte, completamente el de trauma, el Hospital del Sur, que también está parcialmente convertido, ya estamos en el proceso de desconversión. Y en Tehuacán sí vamos a dejar el Hospital General de Tehuacán. El área COVID, afortunadamente, ese hospital se puede dividir, se pudo dividir muy bien en dos y vamos a dejarlo parcialmente. Y estamos viendo si en Tehuacán sucede lo mismo.